Artos de los constantes apagones y de las groserías del personal de la Comisión Federal de Electricidad que atiende los reportes, vecinos de la colonia Benito Juárez en Carmen bloquearon por cerca de dos horas la calle 19 y la avenida periférica. Esto fue el fin de semana para exigir a la paraestatal una solución. Les reclamaron que ahora no solamente tienen que lidiar con los bajones de luz, sino también con las groserías de los ejecutivos de la CFE. Desde ayer nosotros tenemos bajones de luz, se le ha reportado a comisión, se le han estado metiendo los reportes, ¿qué es lo que hacen? Nos contestan groseramente. Así en pocas palabras no dicen que si queremos aguantarnos sino que nos jodamos. De aquí no nos vamos a mover hasta que nos salgan los bloques. Y si tenemos que cerrar más, vamos a cerrar más. Y casi al mismo tiempo, pero en la capital del estado, vecinos de Jardines se quejaron también por la falta de energía eléctrica y los bajones constantes que ocasiona cuatiosas pérdidas materiales para todos. ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! Habitantes de la colonia Amplación Jardines se quejaron del deficiente servicio de la Comisión Federal de Electricidad, pues durante los últimos 30 días han sufrido de bajones constantes de luz, pero desde este domingo el problema se prolongó por 12 horas. O que nos dé una explicación qué es lo que está pasando. Muchos dicen que el transformador se quemó, muchos dicen que se cayó, no sé qué cosa. Tenemos niños discapacitados, por ejemplo, ahí ya tienes un niño discapacitado. Hay personas de la tercera edad, así como mi vecina, o sea que sufren de la presión. No hay luz y ¿qué le hacemos? Tres días, ocho días no tenemos corriente. ¿Quién no va a regresar la comida que todavía se echó a perder? Porque mucha gente metemos comida y lo saben para toda la semana. ¿Quién no va a regresar? La comisión no va a regresar ni la mitad de lo que se echó a perder. Vecinos afectados indicaron su molestia por la falta de energía eléctrica para clases en línea de sus hijos, ver perdidos sus alimentos y comerciantes sus inversiones en productos, afectando severamente sus bolsillos. Ahorita nos hace falta mucho la luz por los muchachos que están en prepa, al menos mi hija está en prepa y necesita conectarse para hacer sus tareas. Es injusto lo que nos están haciendo con lo de la luz. Yo tengo en mi tienda y todo se me está echando a perder, desde anoche que se fue la luz hasta ahorita. Ahorita abres el refri y todo ya huele mal. El recibo de luz de la tienda nos llevó tres mil quinientos y no es justo. ¿Quién me va a devolver todo lo que ya se echó a perder? En todos mis productos de verduras que metí, más de seis mil pesos, todo se echa a perder, todo se daña. El producto que necesita estar en el frío, se echa a perder, no se puede mantener. Eso quién lo paga, la comisión le vale. Yo que tuve venta de tamales igual, o sea, se me quedó a perder mi tamales igual, porque la masa se hace y yo lo meto a refri para que esté, y con un volumen, se me quedó a perder todo. Además, afectados pidieron que la CFE haga cambio de la referencia de la zona habitada, pues en los últimos recibos les indica ser del fraccionamiento tacubaya cuando siempre han pertenecido a la ampliación jardines. Cristel Q, Telemar, Noticias.